Es que no entiendo, la verdad no entiendo por qué salió con esa ridícula, es como se puso de ridícula. Bueno, te lo dije desde hace mucho tiempo, que el jueguito de ella me enervaba. Como no le diste un parado nunca, entonces pasó lo que pasó. Anoche lo dijo en serio, y la que queda mala que eres tú. Me deja mal. Sí, te deja mal porque está diciendo que tú tuviste una cosa con Luis. Esto no se va a quedar así. Yo no le voy a permitir a esa señora que se meta en mi vida y me traiga problemas con mi pareja. No, señor. No, esta difamación le va a salir bien cara. Ahora sí lo dijo en serio, hizo un show ahí delante de todo el mundo haciendo lo que... Bueno, porque se puso ridícula, se puso ridícula. ¿Me vas a dejar hablar o no? Pero el que no me estás dejando hablar eres tú, ahora tú te vas a rechar conmigo. Bueno, pero es que me tengo que molestar porque ya yo te lo había dicho hace un montón de tiempo, Scarlett. Que la pararas, te lo dije, y ya lo dijo en serio. Mira como me está amargando a mí, mira, yo estoy aquí disfrutando contigo unos años y mira como me tiene ya amargado. Bueno, a mí también me amarga. Mándale a la puta. El baño, supuestamente, de la casa de mi suegra, en la fiesta del 31, Luis agarró a Scarlett, la tiró contra el lavamanos, reventaron el lavamanos. Ese es un cuento que hay. ¿Se c*** o no se c***, Scarlett? Yo sigo pensando que entre Scarlett y Luis sí hubo algo, porque él no se acuerda y ella, ay amiga, no ves que soy yo, no pelees conmigo, pero ninguno de los dos lo negó. ¿Cuánto tiempo de amistad llevas con Scarlett? Cien años. Bueno, esos cien años de amistad que tú llevas con Scarlett, tienes esa c*** de atragantar. No, chica, tú eres peor que ella. Porque a mí una pendeja me hace una cosa así, lo primero que yo hago es mandarla a la c*** porque no es mi amiga. ¿Pero tú crees que no se lo diga? Porque mi amiga no se puede meter en el... No, pero se lo dijiste la otra noche. Mimi, lo que tiene es Alzheimer a alta intensidad. Porque, por favor, venía a sacar esta historia después de 21 años. Chica, no, ella está como de hospital mental ya. Me acabo de dar cuenta de lo que ella quiere hacer. Bueno, ya. Trae un rollo atrabancado de hace tantos años que no quiere culparse ella, ni quiere culpar a su suegra, ni quiere culpar al marido. Quiere encontrar un culpable y quiere que sea la p***le. A la mosquita muerta de esc***. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu peo? ¿Cuál es qué? ¿Tú lo viste? No, yo no tengo ningún peo. ¿Tú la viste? No, yo no la vi. ¿Con tus ojos? No, no la vi. Es el rollo. No, justo lo que no ha visto. Ya te caché, Dani. Estás comiendo papitas. Acabamos de cenar. ¿Pero de qué son? ¿Tienes cinco minutos para platicar? Claro. Ese es el momento de hablar con mis hijas, de una decisión muy importante que ya llevo meses platicando con Brian. Estaba comentando a Dairin que obviamente han notado de que estoy más feliz, más contenta. Para mí ha sido como un camino difícil, pero un camino que por fin veo la luz y Brian es mi luz. Usted lo conoce muy bien y él es un hombre muy fuerte, pero es tan dulce que me dijo, Yo necesito a una mujer en mi casa y creo que llegó el momento que ya todos vivamos juntos. Yo no quiero que mis hijas rechacen a Brian. Desde mi divorcio nosotros no hemos vivido con otro hombre y en este momento yo quiero que ellas entiendan que yo tengo que tomar otro paso en mi relación con Brian. ¡Gracias!